...Malagón ha celebrado este domingo la tradicional romería de San Isidro... ...que se ha llevado a cabo en el paraje del Humilladero... ...donde se han realizado diferentes actividades. La mañana ha comenzado con los tradicionales actos religiosos... ...arrancando como de costumbre con el traslado de la imagen de San Isidro... ...desde la parroquia Santa María Magdalena hasta la ermita... ...donde posteriormente se realizó la Santa Misa en honor a San Isidro. Durante la mañana los habitantes del pueblo han realizado un almuerzo popular... ...y han permanecido en convivencia hasta el mediodía... ...para celebrar en romería este día tan esperado. Dos ratos, nuevete una cerveza con los amigos, los compañeros... ...y pasárselo bien, que es lo que se trata. Sí, sí, todos los años, los años a San Isidro venir... ...y sobre todo que este año que cae en domingo pues mucha más gente... ...la actuación que va a haber y todo pues yo creo que se va a animar... ...está esto aquí que es una maravilla... ...y más que precisamente hoy hace 400 años que canonizaron a San Isidro... ...entonces pues más todavía. Yo vengo de Getafe exclusivamente para la romería de San Isidro aquí en Malagón. Intentamos pasar el día pues con ellos, con los animales, con todo, colaborando todo. Esta es una fecha muy señalada para los malagoneros... ...ya que se trata de San Isidro, patrón de los agricultores... ...algo que prima entre las principales actividades de la localidad. Fundamentalmente hoy lo que se trata es un día de hermandad... ...día en la que los vecinos pues conviven, se encuentran, degustan sus viandas. Para finalizar, todo aquel que haya asistido ha podido disfrutar de una comida en hermandad... ...acompañados por Lucía García y su Academia de Baile... ...amenizando así el poste. ¡B 226! ¡B!! ¡B 226! ¡elen un saludo!! Ven fr ¡Ap 1000! ¡Gracias!